A todas las chicas hermosas ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba la mano, no veo Ay, Dios mío Bueno, esta noche hay chicas solteras Pero también hay hombres solteros Arriba la mano de todos los caballeros solteros Chicas, invítenos a bailar Por supuesto, para la gente de Salvador Machitán, Salvador Machitán, pueblo, saludito muy especial La gente de Salvador Hay chicas de Salvador que bailan pero Ay, qué bonito bailan, en serio Para todos ustedes un saludo muy especial Me da mucho gusto estar con todos ustedes esta noche Por supuesto, los hermanos Valencia Un saludo especial Y la verdad es que estamos tan contentos Que hasta se nos olvidó alguien en el aeropuerto Pero bueno, ni hablar así pasa Así sucede, no me gusta decir quién Pero creo que una de las chicas la andaba buscando Ok, tengo unos saluditos para la gente Que nos atendió hace un rato ya Para la gente de Los Tacos, para Toña, Jamie y Marina Impresente, gracias para todos ellas Ya me están escuchando allá afuera Para saludar a mi amigo el bandolero Y su carnal el dino Aunos con eso, se llama, se titula Los Tacos, lo que quieran irán? Say yo, mi amigo el dino Dile al dino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!